Hoy aquí llega la Super Hormiga. Señoras y señores, ella es la persona que ha venido a revolucionar. Ahí viene, paso a paso, avanzando. ¡La Super Chica Hormiga! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Quiero que me piches de hormiga! ¡La Super Chica Hormiga! ¡Qué bonita! ¡La Justicia tiene un nuevo rostro! ¡Y mira qué rostro! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Qué bonita! ¡Y mira que la Super Chica Hormiga! ¡Por que la Unidad está aquí! ¡Quieres un nuevo rostro! ¡Pues la Unidad está aquí! ¡Ja ja ja! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡Ya llegó! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡Ya llegó! ¡Váganla! ¡Váganla! Ella no le tiene miedo a nadie No le tiene miedo a nada No le tiene miedo ni al pecado No le tiene nada, nadita de miedo a todo extremo Bienvenida Por favor, vamos a ayudarla con los 49 micrófonos que hay Gracias, mi querido poema Buenas noches Muy buenas noches, Xavi Bienvenida la super chica, la chica super hormiga Así es ¿Cómo le gusta que le pongamos? La super chica hormiga o la chica super hormiga La super hormiga La super hormiga Así es Pues ahí está, señora Sí, señores, ella ha pedido que así le pongamos La super hormiga ¿Algo que decir a la cámara con sus nuevos episodios que empiezan en 5 años? Claro que sí Pues el próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes, Xavis, ya vamos a estrenar unas cápsulas Ah, está enferma Así es No, ¿cómo? No, no, tiene un laboratorio Pensé que tenía farmacia Dijo, las cápsulas No, unas cápsulas que vamos a hacer super... Ah, trabaja en la NASA No, no, no La cápsula para el espacio Es por si alguien se siente mal, Xavis Yo aquí voy a estar aquí para ayudar Que te diga Sí, claro Porque soy la super hormiga ¿Y a poco usted con esas cápsulas de super hormiga se va a hacer chiquita? No Bueno Me voy a encoger, Chavis Así ¿Y desde hace cuánto que no se encoge? Pues es que a mí me gusta estar algo encogida para ver si alcanzo al tono, Xavi Cuénteme, cuénteme más Lo que pasa es que yo siento que si estoy estando encogida voy a combatir a todos, a todos los malos Oiga, ya saca cápsulas chiquitas Ay, ya, Xavi Es un cápsulón ¡Es un cápsulón! ¡Bravo! Es un cápsulón que me hacen coger, Chavis Pues felicidades Entonces Así que cuando usted tenga un problema, señor Chavana Usted me puede llamar Y yo le voy a resolver Y tiene un 800, no sé Solo tengo mi número de teléfono Y de 200 o viga Es el, es el 8800 8800 8800 hormiga encogida 800 nada más 800 hormiga encogida Así usted me va a llamar, Chavis Y yo le puedo servir en todo lo que necesite Otra vez vamos a apuntar el teléfono para que no se nos olvide 800 Así es Hormiga encogida Así es Dígame, Chavis Vamos, mucha suerte Yo creo que me van a llamar muchos, Chavis Para ver si Pues Yo quiero que me llamen Porque la verdad Yo soy una superhéroe Muy padre Superheroína Sí, pues así Yo quiero combatir todo el mal Qué bueno Felicidades Encogiéndome Quiero acabar con todos los males, Chavis No, pues que le vaya No quiere ser el primis, Chavis Se siente bien, Poema Está así con los brazos cruzados Como que le hace falta el micrófono Yo creo que lo tiene regañado el tío No hace falta micrófono, Chícharo El panino lo tiene regañado Ramón ¿Cuándo regresa Ramón Montoya? Ve chapulín Lo extrañamos, Chavis ¿Cuándo regresa Ramón? Voy a ir por él, Chavis Va a ser uno de las primeras cápsulas y casas Yo voy a ir encogiéndome a Ramón No, no, no No, no, así no va Así no va Así no está el guión Muy bien, pues muchas felicidades otra vez Ojalá no sea debut y despedida No, claro que no Con la chica La Superhormiga Superhormiguita Que ella se encoje Ante el mal Parece que Giselle no está muy de acuerdo A ella le encanta, Chavis Ella me dio la idea Ah, muy bien Yo le dije cómo hiciera el vestuario Para que quedara así, todo sexy Yo le diseñé el vestuario Perfecto Los colores y todo Si ella es la Superhormiguita Vamos a poner mejor Superhormiguita Ok ¿Cómo sería Aurora? ¿Qué personaje sería Aurora? Ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video